Música Nos encontramos con María Patricia Bahamont Trujillo, ella es la coordinadora de la Mesa Ambiental de la Comuna 11. Nos estará contando qué se está haciendo actualmente. Sí, cordial saludo. La Mesa Ambiental de la Comuna 11 Laureles Estadio viene trabajando articuladamente en los 15 barrios de la comuna. Somos personas que amamos el ambiente, amamos las mascotas y amamos el buen vivir. Todos conocemos la pandemia por el COVID-19, pero el estar encerrados en nuestras casas no implica que dejemos de trabajar. Hemos venido desarrollando varios proyectos, dentro de ellos estamos con las ecohuertas, que es el pancoger. Hemos trabajado, por ejemplo, el acceso a los parques, porque nosotros, como personas, necesitamos llegar a los espacios de esparcimiento. Necesitamos articularnos con los jóvenes. Estamos trabajando con las Mesas de Derechos Humanos. Música Los invitamos para que trabajen con nosotros. El estar articulados entre todas las personas de la comunidad nos da posibilidad de que la comuna sea una sola. Música 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 Música